Vamos a hacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es felicidio, transfelicidio, feminicidio, impunidad para el asesino. Es la desaparición, es la violación, ni la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador sos vos. El violador sos vos. Son los medios, la iglesia, la ayuda, los jueces, el Estado, el que gobierne. El Estado opresor es un macho violador. El violador sos vos. El violador sos vos. Escuche bien, sus señorías, no estamos desaparecidas. No se encuentro, la policía, para trata y mercancía. El violador sos vos. El violador sos vos. El violador sos vos. El violador sos vos. Vive tranquila, niña inocente, sin preocuparte del agresor. Ven por tus sueños, sé libre y fuerte, hoy tus hermanas toman acción. Hoy tus hermanas toman acción. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador sos vos.